Partimos de un espacio muy importante en la Universidad Nacional de La Rioja. Nosotros como organización civil tenemos como misión trabajar en la producción del conocimiento científico que pueda incidir en políticas públicas con perspectiva de género. Y hoy en particular estuvimos contando con la presencia de los papás de Mica García a través de la Fundación Micaela y trabajar específicamente en una jornada de sensibilización acerca de la Ley Micaela. La Ley Micaela habla sobre la obligatoriedad de la formación y capacitación con perspectiva de género para los tres poderes del Estado. Esto la verdad que para nosotros fue un hito histórico para todo nuestro país, para hombres, mujeres y disidencias, para todo el género de nuestro país, porque nos lleva a interpelarnos, a poder preguntarnos y a poder trabajar dinámicamente en un Estado de Derecho que sea realmente garantista de derechos para todos y todas. Creo que es un privilegio como universidad dar inicio a este proceso de capacitación, de formación dispuesto por el Consejo Superior en el marco de la adhesión de la UNLAR a la Ley Micaela. Contar con la presencia de Yuyo, de Andrea, de las compañeras que representan al Movimiento Evita, que están en la Fundación de Micaela García, es para nosotros un motivo de responsabilidad también y de compromiso para seguir avanzando. De la concientización, de que la ley lleve el nombre de una persona, hace que las leyes sean más cercanas y no tan abstractas y eso lo vemos que pasa con la Ley Micaela. Y la verdad que sorprendido por la aceptación que se ha tenido a lo que nosotros venimos a plantear, lo que venimos a contar o las cosas que nos parece que tienen que ser diferentes, como algunos detalles de la Ley de Adhesión. Compartir la sensibilidad de un padre y una madre que transforman el dolor de la muerte de su hija por un Estado ausente y por una justicia patriarcal y ver cómo hoy, con una sonrisa igual a la sonrisa de la negra Mica García, comparten su dolor transformado en hechos concretos de poder tener un cambio social, es lo más lindo que nos pueda pasar.